Dentro de la camioneta, los dos Roadwires, Oki y Corriones, ya condicionados a fin de que no se peleen, junto al efectivo del serenazgo, y el otro K9, Blackie. Para notar, es muy importante que todos los perros, mientras la manada, entiendan el concepto de respeto y jerarquía. De otra manera, los perros terminarían peleándose, y sería vergonzoso el espectáculo que vamos a dar frente a la población. Muy importante, disciplina. Ejercicio, disciplina y afecto.